Es un momento importante, sobre todo por la fecha, para poder coronar toda una gestión que vinimos haciendo durante el año, junto con el gobierno nacional, para llegar a la asistencia a múltiples productores de diferentes cadenas de valor de nuestra provincia. Hoy esta asistencia se refleja en créditos que representan 28 millones de pesos, que sirven para impulsar nuestras economías, sobre todo en las localidades rurales, con pequeños y medianos productores, que de esta forma pueden duplicar a veces y más sus expectativas en términos de crecimiento. Estamos trabajando en familia, no es fácil. No es fácil porque somos pocos, pero bueno, sí, la vamos tirando. ¿Qué es lo que más se dificulta? Y el tambo es difícil. Lo trabajamos en familia, pero bien, dentro de todo, el precio de la leche tampoco ayuda mucho. ¿Cuánto es lo que están recibiendo esta mañana? 5 pesos. 5 pesos el litro de leche. ¿Y en lo que reciben hoy, en concreto, es una máquina? Una máquina, una corta picadora. ¿Cuáles son las expectativas de aquí en más? ¿Cuáles son? Esperemos que sea lo mejor. Esperanza tenemos, por lo menos. También soy productor tambero, y bueno, lo que nos van a dar el subsidio este va a ser para comprar una pala, para dar de comer a las vacas, que va a facilitar el trabajo manual, porque hacíamos todo a mano. Bueno, ahora con esto vamos a comprar una pala y vamos a hacer más pasturas, así que para seguir trabajando. ¿En el caso suyo también es un emprendimiento familiar? Sí, estamos con mi señora, mis hijos, así que hacemos todo en el campo, inseminamos las vacas y estamos tratando de mejorar. Sino que el tema del tambo es un largo proceso hasta que se llegue a hacer un buen mejoramiento y una buena genética. Yo lo veo re bien, porque le apuntamos al campo que es lo que nos viene sacando adelante, así que yo lo veo re bien, porque lo que sí hay que seguir trabajando, hay que trabajar nomás. Gracias. 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 Gracias.